Focando a todos los que quieran participar, el Día del Niño, el 19 de agosto, vamos a hacer un evento solidario en Puerto Madryn. Se va a hacer en el gimnasio municipal número 2, está en la calle Berwin 214. El horario de todas las actividades va a ser de 14 a 18 horas. Bueno, la idea es que participen todos los niños de la ciudad, todos los que quieran venir. No apuntamos solamente a los que son de Racing, sino a todos. Es un evento para justamente convocarlos y hacer esta tarde de niños. ¿Cómo surgió la iniciativa? Bueno, nosotros solemos hacer eventos, algunas cositas, y bueno, para el Día del Niño, alguna vez hicimos meriendas, compartimos con algún merendero, o a alguien en algún barrio en particular, y esta vez dijimos, bueno, vamos a hacer un poco más grande, vamos a extender la invitación. Y surgió esto de hacer actividades, digamos. Bueno, recordanos a aquellas personas que desean colaborar de alguna forma, cómo pueden hacerlo, tomar contacto con ustedes, acercarse, conocer la institución también. Bueno, un teléfono de contacto de la filial es 284-29-8114, ahí se contacta conmigo para consultar por el evento, para consultar, para hacerse socios de la filial, bueno, lo que quieran. También desde la filial, bueno, hacemos todas las actividades para los socios o los simpatizantes de Racing, que bueno, pueden ser viajes, entradas a los partidos, o conseguir cosas.